El elenco de la telenovela Pasión que produce Carla Estrada llegó este viernes al aeropuerto de la Ciudad de México procedentes de Colombia donde grabaron varias escenas que le darán vida a una de las telenovelas que serán todo un éxito Fuimos básicamente a Cartagena y en Cartagena, bueno, recorrimos toda Cartagena tanto sus mares como sus ciudadanos Sí, es parte de la trama no te quiero contar, pero sí es parte de la trama históricamente, de hecho, ahí es donde hacen muchos de los desembarcos de todo lo que era la piratería Susana González llegó muy contenta y con ganas de ver a su pareja Eduardo Santa Marina a quien dijo le trajo varios regalitos la protagonista dijo que fue un trabajo duro de largas jornadas pero que está segura que a todo el público le impactará Fue muy buena, hubo muchas aventuras y cosas entonces, híjole, encallamos como dos veces sí, no, no, no estábamos en un barco como de la época así que es el barco donde va Ricardo que es Fernando, es el pirata y bueno, encallamos entonces ya sabes, bueno, todos a la popa y todo el mundo aquí, ¿qué es la popa? no, que todos a la popa y bueno, todo el mundo dijo ah, bueno, pues no sé no sé qué está pasando empezó a salir como humo y yo dije, el barco se está incendiando y éramos muchísimas personas los que íbamos ahí en el barco Carla Estrada, visiblemente agotada fue recibida con un fuerte abrazo y apapachos por su esposo la productora de la telenovela que encabeza Fernando Colunga y Susana González dijo que el haber invertido en esta locación en Colombia le dará mucho éxito a la telenovela sí, un viaje muy duro, muy pesado pero la verdad es que traemos imágenes muy bonitas estoy contenta con el trabajo estoy contenta con los resultados en todos los sentidos y bueno, ¿quién dijo que esto era fácil, verdad? Carla Estrada dijo que en unos meses más quizá podría regresar a grabar más escenas en Colombia donde dijo existen lugares maravillosos para poder trabajar Televisa Espectáculos Alejandro Rolten PASIÓN